biografía de san juan gualberto religioso benedictino lo más famoso de ese santo es lo que sucedió un viernes santo iba por un camino rodeado de varios militares y amigos suyos y de pronto se encontró en un callejón con el asesino de su hermano el enemigo no tenía para dónde huir y juan dispuso matarlo allí mismo pero aquel hombre se le ocurrió una feliz idea se arrodilló puso sus brazos en su cruz y le dijo juan hoy es viernes santo por cristo que murió por nosotros en la cruz perdóname la vida al vergo alberto aquellos brazos en cruz se acordó de cristo crucificado se bajó de su caballo abrazó a su enemigo y le dijo por amor a cristo te perdón siguió su camino y al llegar a la próxima iglesia se arrodilló ante la imagen de cristo crucificado y le pareció que jesús inclinaba la cabeza y le decía gracias juan desde aquel día su vida cambió por completo en premio de su buena acción jesús le concedió la vocación y el joven guerrero dejó sus uniformes militares y sus armas y se fue al convento de los monjes benedictinos de su ciudad a pedir que lo admitieran de religioso él había nacido en florencia italia de familia muy rica y su único hermano había sido asesinado era heredero de una gran fortuna y su padre deseaba que ocupara altos puestos en el gobierno por eso se opuso totalmente cuando supo que su hijo se quería ser religioso se fue furioso al convento y exigió al superior que le devolviera a juan inmediatamente el superior no sabía qué determinación tomar pero el joven se cortó su larga cabellera se puso el sencillo hábito de monje se dejó a leer el libro sagrado y le dijo al sacerdote dígale a mi padre que pase y hablaba cuando el papá vio al antiguo guerrero convertido en piadoso y sencillo monje se echó ahora a llorar y dándole su bendición se retiró ahora su hijo emprenderá una carrera más heroica que la de las armas primera desilusión en aquellos tiempos el peor defecto que había en la iglesia católica era que algunos compraban por dinero los altos cargos y así llegaban a dirigir la santa iglesia a algunos hombres indignos simonía se llamaba este gran pecado y sucedió varios años después que en el convento de su herencia donde estaba juan se murió el superior y uno de los monjes se fue a donde el obispo y con dinero obtuvo que lo nombraran a él superior y lo malo era que aquel obispo había comprado su cargo con dinero walberto no pudo soportar esta indignidad y se retiró de aquel convento con otros monjes y antes de salir de la ciudad declaró públicamente en la plaza principal que el superior del convento y el obispo deberían ser destituidos porque habían cometido el pecado de simonía comprando con dinero sus cargos más tarde logrará que los destituya fundador se fue a un sitio sumamente apartado y silencioso llamado valle humbroso y allá fundó un monasterio de monjes benedictinos que se propusieron cumplir exactamente todo lo que san benito había recomendado a sus monjes este monasterio llegó a ser muy famoso y le llegaron vocaciones de todas partes con los mejores religiosos de su nuevo convento fue fundando juan galberto varios monasterios más y así logró ir difundiendo por muchas partes de italia las buenas costumbres y fue atacando sin misericordia la simonía y las costumbres corrompidas las gentes sentían enorme veneración por él después de haber logrado que muchísimas personas abandonaran sus vicios y se convirtieran y que muchos sacerdotes empezaron a llevar una vida santa y gozando del aprecio del sumo pontífice y de numerosos obispos murió el 12 de julio del año 1073 dejando muchos monasterios de religiosos que trataban de imitarlo en sus virtudes y llegaron a gran santidad que sus ejemplos sean de gran provecho para nuestra alma biografía de san juan gualberto y y y y y y y